Saludos, familia San José. En este video se mostrará el lugar por donde deben acceder los vehículos que transportan a los estudiantes del ciclo 1. Para estar en la vía de acceso al colegio, transitando por la carrera 53 hacia Barranquilla deben tomar la tercera salida de la rotonda. Y transitando por la carrera 53 hacia Puerto Colombia deben tomar la segunda salida de la rotonda. Una vez en el carril adecuado, podrán ver el acceso al colegio en la puerta de la derecha. Para poder entrar al colegio deben llevar su distintivo visible en el auto. Dentro del colegio manejarán con una velocidad máxima de 10 km por hora. Deben avanzar en este carril hasta el primer cruce a la izquierda. En esta vía encontrarán el andén donde podrán dejar a nuestros estudiantes, que recibiremos desde las 7 hasta las 7 y 30 de la mañana. Le pedimos que los estudiantes bajen del lado del andén para mejorar la movilidad. Recuerde que no está permitido bajar a los estudiantes del lado contrario del andén y respetar el turno evitando adelantar a otros autos. Al llegar al final del carril realizarán un cruce a la derecha. Para salir hacia la calle 111 con carrera 53 deben seguir en la vía con normalidad. Recuerde la puntualidad. Hasta luego, familia San José.